Hola y bienvenidos a Forecast. Nuestro invitado de hoy para hablar del par dólar estadounidense dólar canadiense es Peter Labelle de PureFX. Peter, gracias por su participación. La publicación de la tasa de inflación de Canadá el viernes que quedó en 2% afectó la previsión para un mes de 1.18%. En primer lugar, el dato de inflación no fue particularmente sorprendente. La tasa cayó 0,4% con respecto al mes pasado. La semana pasada, el director del Banco de Canadá, Stephen Pollos, dijo que si la inflación cayese por causa de la caída de los precios del petróleo, lo que resultó ser cierto, el Banco Central tendría menos impulso para subir las tasas de interés. Así que eso devaluará aún más el dólar canadiense frente al dólar estadounidense. ¿Y otro día explicarnos su predicción para un mes de 1.20? En primer lugar, como ya he dicho, parece que el precio del petróleo continuará cayendo durante cierto tiempo. Los precios han caído cerca de 46% desde junio, lo que fue devastador para países productores de petróleo como Canadá, y dañó la moneda del país. Por otro lado, la semana pasada, la Fed dijo que mantendrá las tasas de interés por un tiempo considerable, lo que generó expectativas de que las tasas serán elevadas en 2015. En este sentido, veremos muchas personas comprando dólares estadounidenses. Su previsión para 12 meses es de 1.25. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Actualmente se espera que la Fed aumente las tasas de interés en algún momento de 2015. Esta semana, Janet Yelling dijo que pretende mantener las tasas de interés sin cambios hasta las dos próximas reuniones, o hasta abril. Por eso muchos están comprando dólares. Al mismo tiempo, no hay señales de que los precios del petróleo vayan a dejar de caer, lo que hará que el dólar canadiense caiga más. La semana pasada, Stephen Paulos dijo que el precio de la vivienda en Canadá está sobrevalorado en 30%, así que es posible que una burbuja inmobiliaria se esté formando en el país. La agencia canadiense de estadística acaba de informar que la deuda de las familias canadienses se encuentra en un nivel récord de 168%. Eso también pesará sobre la economía del país y, por supuesto, sobre el dólar canadiense. Peter, muchas gracias por su participación. Eso es todo por hoy, pero sigan conectados para más actualizaciones y entrevistas exclusivas. Hasta luego.